Son muchas mentiras No la puedes negar Tantas veces lloré y no te importó ¿Y para qué seguir tratando? ¿Por qué seguir probando? El tiempo que perdemos No se puede ganar Sin compromiso no lo encontrarás Lo que dejas atrás no lo recuperas ¿Y para qué seguir tratando? ¿Para qué nos negamos? La hora ha llegado al fin No hay para qué seguir Tú y yo Hay que parar y decidir No hay que perder Se acabó entre tú y yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sin compromiso no lo encontrarás Lo que dejas atrás no lo recuperas ¿Y para qué seguir tratando? ¿Para qué nos negamos? La hora ha llegado al fin No hay para qué seguir Tú y yo hay que parar y decidir No hay que perder Se acabó entre tú y yo Hay que parar y decidir No hay que perder Se acabó entre tú y yo Oh, 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 oh... Ya no hay para que decir No hay más, no hay más, no más La hora ha llegado para partir Ya no hay más, no hay más, no hay más Para partir No hay más, no hay más, no hay más Ya no hay más, no hay más Ya no hay más, no hay más Ha llegado al fin No hay más, no hay más, no hay más Esa es mi vida No hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más Es el fin No hay más, no hay más 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 No hay más No hay más No hay más